Hoy en Patrimonio queremos rendir homenaje y rescatar del olvido al cusqueño Carlos Ochoa Nieves, a quien el mundo le debe los mayores avances científicos en la investigación de la papa y la lucha contra el hambre en el planeta. El ingeniero Carlos Ochoa Nieves nació en la hacienda Manzanares de Sicuani, provincia de Canchis del departamento de Cusco, un 27 de noviembre de 1920. Cuando era estudiante de colegio allá en el Cusco, yo era un hombre ocioso, es decir, no, 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 no estaba contento, no estaba feliz. Y me dediqué más bien a eso de la, que dicen lo de la vaca, o sea, faltaba mucho al colegio, era mal alumno, pero después recapacité en el quinto año de media, que es la decisión de todo muchacho. Quería estudiar medicina, mi padre no aceptó esa situación, él quería que yo fuera abogado y yo no quiero saber nada de esta profesión, tengo mis conceptos de la abogacía. Ingresé a la universidad, así en esas condiciones, en Cochabamba. Tuve suerte, fui profesor, nada menos que de matemáticas, en un colegio secundario nocturno, con el que terminé mis estudios. Y ahí, hice un cable a mi padre, terminé, soy ingeniero, si alguna vez me necesitan, por sus órdenes. A vuelta de correo, una cantidad de plata que yo hubiera querido tener en los años duros, para que vaya. Pero, en un momento dado, me dijo él, ahora te has cargo de todas mis cosas. El sagrónomo, las ciencias, él salió con mi historia, otra vez. Que no quería dedicarme a eso. Ahí es donde me dijo, nunca en el resto de tu vida tendrás una oportunidad como esta. Y vas a sufrir mucho, serás un miserable empleadito. Pero es tu decisión. Pero gracias a su sacrificio, Carlos Ochoa forjó su propio destino. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad San Simón de Cochabamba, Bolivia. Además, fue magíster en ciencias de la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos. Profesor académico de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Y científico emérito del Centro Internacional de la Papa. Carlos Ochoa Nieves fue explorador, botanista, genetista y taxónomo. Que con paciente y tenaz dedicación, fue el pionero del mejoramiento genético de la papa en el Perú. Conocido como el hombre de la papa, o como el Indiana Jones de la papa. Título otorgado por el New York Times. Es el primero que realmente comienza acá en el país a interesarse por toda la papa. Es tu vida ha sido la papa. Es el hombre de la papa en el mundo. Es uno de los más grandes aportes que se han hecho a la botánica peruana. Para mí, Carlos Ochoa es el Darwin peruano. Prácticamente mejoró la genética de la papa. El aporte entonces ha sido de hacer la más grande colección de papas que tiene el país. Carlos Ochoa ha dejado una huella muy profunda. Dentro de ella, indudablemente, las variedades de papa que ha descubierto, papas silvestres, y que con la genética, a través de sus trabajos, ha permitido que se multiplique. Aparte de ser científico, aparte de tener sus cualidades científicas, académicas, tenía sus sentimientos como andino sobre la gente, digamos, que realmente él conoció. Ese agricultor que vive en las punas, en los más recónditos lugares, en la pobreza, en la extrema pobreza, fue su principal preocupación. Él ha dedicado toda su juventud, su vida, y ha contribuido a la alimentación mundial. Entonces, muy pocas personas ascienden como él, ¿no? Y dejan un legado tan importante, conocido y valorado en casi todo el mundo. El único lugar donde no lo conocen, me parece que es en Cusco. ¿No? Cosa tan contradictoria. El propósito de este reportaje, de esta biografía del doctor Carlos Ochoa Nieves, es fundamentalmente para poder reivindicar del gran olvido de las autoridades de nuestra tierra, y fundamentalmente de todo el país. El trabajo del ingeniero Carlos Ochoa empieza por los años 1947. Después de ingresar en la Universidad de San Simón de Cochabamba, él empezó a trabajar de vuelta al Perú en Concepción, en el Valle del Mantaro, en la estación experimental de trigo, de genética de trigo, pero él ve la necesidad de repente mayor en el estudio este de la papa, por lo mismo de que este era un producto andino que había sido domesticado por 8 o 10 mil años atrás, y que en el momento este en que él llegaba, y mucho más antes, era el sustento de millones de gente en los Andes y principalmente en el Perú. El ingeniero Carlos Ochoa obtuvo las primeras variedades comerciales de la papa, que lograron un impacto sustancial en el intercambio de la producción de papa en el país. Entonces él decía que si en este momento no se hace un trabajo realmente esmerado, cuidadoso, es posible de que en el futuro cercano se puedan perder estas papas, entonces hay que recuperarlas. Él dio los primeros pasos hace 40 años atrás, fundamentalmente con esas grandes variedades que por primera vez dio al mundo la papa Condemaita, Condemaita, también aquella papa Renacimiento, Cusco, Mantaro, entre otras fueron las primeras especies que llegó a dar una nueva generación en este cultivo. Carlos Ochoa ha creado sus propias papas, que ahora estamos comiendo sobre todo, por ejemplo, la peruanita, que es una papa tan agradable. Probablemente como investigador en papa es uno de los primeros que produjo variedades nuevas de papa, de cruces, como la variedad Renacimiento, por ejemplo, en la zona del centro del Perú. Para nuestro orgullo, un peruano, un andino, fue el ingeniero Carlos Ochoa quien hizo este trabajo titánico, de buscar en todos los rincones, no solamente del Perú, sino de todos los Andes, corriendo una serie de peligros, una serie de vicisitudes, pasando hambre, pasando frío, etc. Es así como junta durante, desde el año 1947 para adelante, casi hasta la década del 2000, junta casi como 80 especies de papas nuevas silvestres descubre. ¿Y para qué sirven estas papas? Para el futuro de la humanidad. Es algo así como una farmacia, estas papas silvestres, donde están todos los genes para solucionar los problemas de futuro, que probablemente van a venir con el cambio climático. Carlos Ochoa siempre tuvo el espíritu de compartir sus conocimientos. Es así que se desprende de sus libros y su herbario, donándolo a la Facultad de Biología de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Toda la biblioteca personal que él ha tenido, lo ha donado a la Facultad de Biología, porque él apreciaba mucho, mucho, sin conocerlos, a los alumnos de la Universidad San Antonio Abad. Él decidió donar el material de herbario, que comprende más de 80 holotipos. Y ese herbario está justamente actualmente en el local que ahora maneja la Facultad de Ciencias Biológicas. Fue la contribución más grande. ¿Por qué razón? Desde el punto de vista científico, no solamente para quienes trabajan en PAPA a nivel mundial, sino para todos aquellos que quisieran seguir haciendo estudios posteriores en la PAPA, es un material de consulta. Le damos poco valor porque tal vez poco se conoce sobre, en realidad, el verdadero valor que tiene este material. Otra faceta de Carlos Ochoa fue su pasión por la arqueología. Producto de sus innumerables viajes por todo el Perú, adquirió una valiosa colección de material arqueológico, el mismo que fue donado al Museo Inca de la UNSAC, y que actualmente tiene una sala dedicada a Carlos Ochoa. Los familiares y amigos cercanos de Carlos Ochoa, aparte de resaltar sus aportes al estudio de la PAPA, recuerdan con cariño anécdotas y su inmenso amor al Cusco. En una ocasión, en un viaje que hice a Lima, yo le llevé el acho chuño, o papa helada, y usted no se imagina la gran satisfacción y alegría que él sentía, y me dijo, después de tantísimos años me has dado ese gusto de comer la papa helada que produce Cusco. Y mi padre, que era hacendado, tenía los colonos que se llamaban Pongos, como ustedes saben la historia, y los hijos de los Pongos eran los que eran amigos iniciales de mi hermano Carlos Ochoa, con ellos jugaba descalzo, a la pata, como decíamos, su fútbol, con ellos comía y aprendió, como sabemos todos nosotros, los bien nacidos en el Cusco, nuestro querido Quechua, para poder comunicarnos entre nosotros. En una ocasión, cuando viajamos con él, en un viaje de colección, que fue muy puntual, él se olvidó, un paquete que yo no sé qué contenía, entonces le digo, tenemos que volver al sitio, pero habíamos caminado casi como 4 o 5 horas, le dije, pero vamos a volver, ya se está haciendo de noche. Sí, pues me dijo, pero no puedo dejar, tenemos que volver, ya, y qué pasó, de que efectivamente empezamos a caminar, y en medio camino, dije, ya no vamos a volver, mejor nos vamos, ¿no? Algo así como eso. Quiero resaltar que el doctor Ochoa no es el investigador científico que yo quiero hablar, sino aquel hombre que tuvo amor, aquel hombre que se desveló y trabajó incansablemente para poder recolectar las papas nativas en todos los Andes de la América, empezando desde la Patagonia de Chile hasta los Estados Unidos. Para las personas y la gente cusqueña que no lo han conocido a Carlos, les reitero que ha sido una persona muy sencilla, muy sensible, muy cariñosa, y ha querido mucho al Cusco, mucho, mucho, bastante al Cusco. Él era como persona un señor maestro, un señor que realmente valoraba la amistad, y, lógicamente, Cusco, para él era todo. La Junta Interamericana de Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en su séptima reunión ordinaria, celebraba en septiembre de 1993, confiere la Medalla Agrícola Interamericana 1992, 1992-1993, al Ingeniero Carlos Ochoa Nieves, en reconocimiento público internacional, por sus contribuciones al desarrollo de la agricultura, y al labramiento de la vida rural en América Latina y el Caribe. El doctor Ochoa, como dijimos, es un orgullo, no para este país, es un ciudadano de América, orgullo para todos nosotros que pertenecemos a los que queremos luchar por los esfuerzos del mejoramiento para el desarrollo agropecuario y rural de nuestra América. Es un ejemplo a imitar. Les felicito, los padres. Carlos Ochoa, en la eternidad, y en los momentos de alegría, y en los momentos difíciles, siempre me ha quedado el orgullo de hacer patria de Cusco. Gracias. Gracias. Gracias.